El 25 de octubre se comemora el Día Naranja, el cual busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. La elección del color naranja corresponde a que este es un color que representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres.